¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Arco Buri, el coleccionista. Sean bienvenidos a este video de la semana donde te traigo esta mega pieza de Chainsaw Man. Ahora vamos a empezar con el detallado del cuerpo de Denny, que la verdad está bastante brutal. Lo que hacemos como siempre en el canal de Arco Buri es, una vez que esté montada la pieza, perdemos el detallado de varias zonas. Uno, porque mover la pieza ya se vuelve un poquito más difícil. Y dos, porque quedan ocultas dentro del mismo diorama. Así que vamos con el detallado. Ya sabes que al final te muestro cómo queda el montaje finalísimo. La verdad es bastante brutal de nuestra pieza. Empezamos con estos tenis ya deteriorados por la batalla. Si te fijas están todos ensangrentados, queda muchísimo marcado el color rojo. En algunas zonas queda brillante la sangre que se ve por aquí. Los tenis por ahí deberían estar como entre blancos y poquito naranjitas, según recuerdo ahí la figura de Denny, que ya hemos hecho bastantes para el unboxing. Pero pues si te fijas están muy grisáceos, muy rojizos, bastante. Me gusta cómo queda pintada la sangre muy, muy fresca en algunas zonas. Otras donde ya se ve bastante seca. Si te fijas, por ejemplo, la parte de atrás ya se ve reseca la sangre. Otros donde empieza a brillar un poquito más. Lo mismo vamos a ver de este lado. El pantalón, pues vemos como si fuera el uniforme de estos cazadores que tenemos, que es el pantalón muy sencillo. La camisa en color blanca debería ser. La corbatita que la vamos a tener por acá no se le ha montado, ya sabes, por precaución. Al estar moviendo tanto al Denny, no le he puesto los detalles adicionales. Ahorita los vamos a ver en corting. El pantalón también, si te fijas, está bastante manchado. Me gusta muchísimo, tenemos marcas de batalla, desgarros por ahí, bastante aquí. La sangre que se ve, o sea, se ve muy visible muchísimo. Esta figura está bastante épica para cualquier colección. Y pues si te fijas, un color muy uniforme, grisáceo, lo vemos ahora sí como que muy tranquilo. Un cinto también que está bastante bien ahí, muy sencillo. Simplemente la hebilla, el cinto que recorre toda la cintura de Denny. Y pues la camisa que te digo, debería ser blanca en esencia. Bastante, la vemos ahora sí con bastantes manchas en color rojo. Algunas zonas donde le vemos los mordiscos de estos zombies, que lo vamos a tener por acá. Y pues aquí le vemos ahora sí como que la bolsita, muy bien todo entalladito. La verdad es que la figura, la pieza zona está muy bien detallada. Ahora sí, vamos a ver por qué dice al inicio de la caja. Denny slash chainsaw men. Es porque tú puedes vestir a Denny tal cual. Las manos todavía sin transformar. Estas manos humanas, si te fijas, muy sencillonas. No tenemos marcas, no tenemos tatuajes, no tenemos líneas incluso hasta de músculos. Es un escuálido tal cual. Es un niño que ha vivido en la pobreza. Ahora sí como que al acecho de los Yakuza pagando una deuda extensa. Y aquí le vemos la mano bastante sencillona. Esta otra mano, si te fijas, podemos tener una variante. Que es con el puño cerrado, más o menos al estilo como que listo para entrar a la batalla. Las tenía separaditas porque si te fijas, el imán bastante poderoso por acá. Y otra donde vemos la manita, pero listo, sí, para accionar en el pecho. Recuerda que está aproximadamente, ahora sí no es por presumirles aquí el logo del Barça. Sino que está el logo, aquí, perdón, está a la altura del pecho. La parte esta de motosierra que activa con Pochita, que es la colita de Pochita. Entonces aquí la tenemos contigo. Manos bien sencillas, un puño un poquito más abierto. Esta mano va más centrada, directo hacia la parte acá. Central, hacia directamente hacia su corazón, que es donde va a estar Pochita por ahí. Y si no lo queremos dejar tal cual como Denji, lo podemos dejar como el brutalísimo Chainson Men. Las manos descuartizadas a la mitad. Porque recordemos que cada vez que le enciende la motosierra, sí se descuartiza a sí mismo, se daña a sí mismo. Se le parten las manitas a la mitad y empieza a brotar la motosierra. También tenemos el detallón acá de las manchas de sangre que empiezan a salir por acá. Obviamente si tú me preguntas qué vamos a dejarle, vamos a dejar el brutalísimo Chainson Men. La segunda manita también bastante abierta. Acá vemos la parte superior descuartizada a la motosierra. Toda la sangre que vemos por aquí. Entonces es lo que está realmente brutal. Ahora sí, permíteme montar lo que viene siendo el Denji. Le voy a poner claro que sí los brazos de motosierra. Y vamos a ver qué sorpresas nos traen para el rostro nuestros amigos de Prank One Studio. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya tenemos las cuatro opciones de rostros que vamos a poder poner en nuestra pieza zona. Ahí en el inicio del unboxing te dije que había cositas malas de parte de Prank One Studio. La primera pues es que nada más viene el número en la parte inferior de la base. Y lo segundo es que si nos dan tanto, la verdad se lucieron bastante. Pónganos un gustito porque todo lo que viene siendo las cabezas están brutales. Empezamos con esta. Vamos a decir que es el rostro normalito de Denji. Si te fijas el cabello, vamos a decirlo así rubio, amarillo, muy fresco en la parte superior. Entre la parte, ahora sí, inferior acá. Si te fijas entre más la parte esté cercana aquí a la nuca. Se va haciendo un color un poquito más mostaza o como que más oscuro, más negro. Y aquí la parte del cabello. Los ojos igual los vemos este color cafecito, este color miel. Una sonrisa donde se le notan estos colmillitos ahí en los dientes. A mi gusto como que esta cara no representa un Denji que nosotros hemos visto en Chains of Men. Es una que nos pusieron una expresión un poquito más seria. Pero si nos vamos incluso ya cuando empieza a convivir con Power, que los empiezan a entrenar. Esta sí es, este sí es un rostro apropiado para Denji. Sacando la lengua, haciendo expresiones aquí medio goofy, así como que medio tontas. Este sí me gustó muchísimo. Los ojos, si te fijas, mismo tipo de expresión. Los dientes ya se le notan los colmillos, ahora sí como que todos picudos, todos los dientes. Entonces, la lengua de fuera hacia un lado, este rostro sí me gustó muchísimo. Si fuéramos a armar la pieza de Denji, tal cual. Entonces, aquí está. También tú puedes hacer tu mix. Es tu pieza, es tu figura. Puedes poner un brazo transformado como él lo ha hecho. Un brazo normalito, la cara todavía sin transformar. Ya tú eres, ahora sí como que dueño de tu pieza de Sonya. Tú sabes qué haces con ella. Pero pues yo, la verdad, soy fanático de si vamos a montar las motosierras. Dejamos el Chainsaw Man completo. Esta cara está brutalísima. Chécate cómo está. Ahora sí vemos la parte naranja de la motosierra. Lleno de sangre por todos lados. Incluso hasta la parte aquí, que se va viendo más traslúcido, más llenito de sangre. En la orillita, una sangre un poquito ya más negra. Chécate cómo está. La verdad, bastante genial. Como te decía, los colmillos que se le notaban en la pieza. Aquí los vemos en color blanco. Luego, los artefactos que van a la altura de la mandíbula. Y si te fijas, se ve toda esta parte de cordones hacia la parte del cuello. Todo esto que se activa, se logran ver algunos músculos. Ahí está un poquito más, ahora sí, oscurito. Y pues si la hacemos así, de rojo, la alcanzamos a ver hasta la lengua. Entonces, esta cara de la motosierra está brutal. Pero la verdad, la que me encantó, la que voy a colocar en mi diorama, es esta. La que está con la lengua de fuera. Igual, muy retador. Siempre Denji buscando. Ahora sí, como que esta parte medio tonta, pero muy agresiva. Aquí lo tenemos. De hecho, hasta tenemos un poquito más de sangre aquí en la parte inicial. Recuerda que te digo, cuando sale a la motosierra, Denji realmente empieza a sangrar. Aquí le vemos sangrando la parte de la frente. Aquí le vemos toda la sangre que también corre por la parte superior de la motosierra. La lengua allá de fuera. Ahora notamos un poquito más los músculos que van ahí pegaditos a la mandíbula. Y pues toda esta parte de lo que viene siendo la motosierra en sí. Esta partecita aquí del agarre. Tenemos este otro agarre que es el que vemos en la parte de la cabeza de Pochita. Ahora sí, permíteme quitarme un poquito los lentes. Porque los lentes, los guantes, perdón. Necesitamos manipular esta partecita de aquí. Que era una pieza adicional, bien imantada, sin problema alguno. Donde nos ofrecen esta partecita de acá. Esta opción para poder encender nuestra pieza en los ojos de Denji. La verdad se ve brutalísimo. Y colocado en el diorama, ni se diga. Así es como se va a ver. Las pilas estas son las chiquititas, las que conocemos redonditas de reloj. Aquí es donde se inserta. Y una vez que lo prendes y o que lo apagas. Pues aquí, te digo, lo vas así como que cerrando sin mayor problema. Pones esta partecita de acá. Y ahí tenemos armadito la parte de nuestro Denji. Si te fijas, ya colocándolo, no pasa nada. Agarramos la otra parte de la cabecita. No es mi preferida porque es la única que se puede iluminar. Si no, realmente porque está la lengua de fuera. Chécate cómo esta también tiene la iluminación en los ojitos. Ahí está. Y como te digo, aquí está la parte del encendido o del apagado. Como esta no la voy a poner por ahí. Lo apagamos. Aquí está, si te fijas, queda en bona. No se caen. Eso está bastante perfecto. Pero bueno, ahora sí. Y pues me sobró esta pieza. Ahorita le voy a echar un ojito ahí a lo que viene siendo nuestro manual. Porque aquí está puntiagudo en la parte de la orillita. Aparece una flechita por aquí. Esta varillita. Ahorita vamos a ver qué sentido tiene. Pero por lo pronto este es el detallado completo. Permíteme armarlo para que empecemos a ver el detallado final. Y regresamos para ver para qué nos sirve esta lancita. Aquí ya está el diorama montado en completo. La verdad está bastante brutalón. Acá si te fijas ya tenemos toda la partecita de los zombies. Todo este splash de sangre que hay. Brutalísimo. Y pues ya el denji montado. Los bracitos de este lado montado. La corbatita. Que pues la verdad no le hice mucho énfasis. Es simplemente una corbata en color negro que tenemos aquí. Esas se embonaban. Muy sencillito. Muy facilito a la altura aquí del cuello de denji. Y pues ya montas también la parte de la cabeza del rostro de denji. Transformado en el chainsaw meme. Con la lingüita de fuera. Esa está bastante genialón. Como te digo pues procura mover tu pieza. Sobre todo en la parte que sí está. Ahora sí un poquito más dura. Esto como te digo fue una indicación que viene en el manual. Que es una pieza sensible. A mi gusto pues no se me hace tanto. Pero pues al final del día. Si así viene la indicación. Procura usar lo menor posible esta parte de la pieza. Y ahora sí. Sin mayor detenimiento. Te voy a dejar para que goces. Pues al máximo el detallado. De chainsaw meme. De Pranko Studio. Con nosotros en Darko Booty. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!